Música Me da mucho gusto volver a saludar amigas y amigos, profesionistas con una trayectoria reconocida en nuestra comunidad. Entiendo perfectamente la labor, si ustedes como médicos han batallado en nuestra ciudad debido a la explosión, al secuestro y donde han perdido la vida también muchos compañeros. Pero que sin embargo seguimos esforzándonos día a día para que Ciudad Juárez vuelva a renacer la paz, la confianza, las oportunidades, pero sobre todo la esperanza que se requiere para salir adelante. México necesita en la actualidad un equipo de trabajo comprometido con el país que tenga conocimiento profundo de las necesidades. En salud necesitamos infraestructura, crecer en infraestructura, necesitamos mejores salarios para nuestros médicos y sobre todo condiciones de seguridad. Por eso los candidatos del PRI hoy en una actitud responsable a la cabeza con Enrique Peña Nieto hemos prometido regresar la paz y tranquilidad social en nuestra ciudad y a México. Y que por supuesto que nosotros como PRI estamos comprometidos en aumentar la infraestructura en materia de salud, sobre todo aquí en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua. Hablando en materia de salud se necesita un nuevo rumbo, se necesita alguien que venga, se siente verdaderamente a platicar con los médicos que se necesita. Es una verdadera revolución, una verdadera estructuración nueva del sector salud, el cual no ha dado buenos resultados. Por eso ante esta situación mía, pero de condiciones como muchos de ustedes, en que México necesita un cambio, pero un cambio por rumbo. Lo primero es gestionar los recursos que sean necesarios para que obtenemos el hospital de la mujer. La segunda será gestionar con el gobierno federal la abogación de los salarios que hoy tienen en el sector salud y que ante la falta de la insensibilidad del gobierno federal no se ha podido hacer realidad esto. El tercero será gestionar con el gobierno del estado, con nuestro gobernador César Juárez, con el gobierno municipal y por supuesto con el gobierno federal un establecimiento local para que pueda gestionar el colegio de médicos. Y el cuarto, para promover la medicina turística, porque nos hace falta, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, que somos proteger y a veces no tenemos los beneficios para que en un proyecto integral podamos asumir, promover la salud, pero también promover el turismo en esa ciudad que está tratando de pasar. Es una gran candidata, yo creo que va a seguir luchando, como es su costumbre, por toda la comunidad juarense, por todo el estado de Chihuahua y nos va a ayudar con estos recursos para poder mejorar esta infraestructura y las condiciones de nuestro personal médico. Creo que es una persona que conoce a fondo los problemas, no solo del estado, sino de su ciudad, de su municipio, porque ella creció, estudió, nació en esta comunidad y que tiene la disposición y esa voluntad de la que hablaban para trabajar por ella. Yo como joven, yo como médico, pienso que es lo mejor que puede hacer con nosotros los juarenses. Hay una excelente, excelentes propuestas que ella misma ha dicho, que esperemos que sí las va a hacer, que es la realidad, que sí las va a hacer ella. Creo que está garantizada la actuación de Emilia Merodio en el Senado, porque sus propuestas son, revisten eso, juventud, frescura, que es lo que también necesita el país. Que este país se torne también un país de jóvenes, los jóvenes que vuelvan y que retomen los principales puestos de mando de este país, como es el Senado. Yo los invito verdaderamente para que este primero de julio hagan los médicos del sector salud de aquí de Ciudad Juárez la diferencia, para que México vuelva a ser el médico próspero, con seguridad y sobre todo con oportunidades para todos. ¡Gracias!